Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar algunos de los materiales que me ha enviado la marca BB Craft. Como siempre, si os gusta algo de esto os dejaré los enlaces en la cajita de información del vídeo y un cupón de descuento. La verdad es que tienen muchos muchos tipos de productos de joyería, sellos para scrapbooking, pero a mí lo que me gusta son los lazos, los encajes, así que he pedido estas cositas. La voy a enseñar con más detenimiento. Esto es cinta elástica, pero son como pequeños volantes. La voy a estirar un poco para que veáis. Viene en el mismo paquete cuatro colores. El negro y fijaros qué bonita es. El blanco es muy bonito. Es como si fuera crochet, pero elástico. Es un pequeño volante y queda súper bonito. Esto para el borde de los botes que yo reciclo, de las tapaderas, los tapones, va a quedar genial. El gris es igual, pero en color gris. Esto viene en cuatro metros de cada uno de los colores en cada paquete. Son cuatro por cuatro, en total 16 metros de cinta de encaje. Y está la color beige. Igual, es el mismo diseño, pero en colores diferentes. Como ya os he dicho, os dejo todos los enlaces en la casita de información. También he pedido esta cinta en color beige, en zigzag. Sé que esta cinta tiene un nombre, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. 25 metros vienen en este rollito y la verdad es que también es muy bonito. Además, el color beige es un color que pega con todo. También este es un set que trae siete rollos de cintas de margaritas, de diferentes colores. Vamos a empezar con el rosa. Viene un metro con 80 en cada uno de los rollos y tiene un poquito de brillo, un poquito de purpurina, muy poquito. Ahora vamos con el fucsia. A ver si podéis verlo. No sé si apreciáis en cámara el brillito que tiene la brillantina o la purpurina o el glitter, como lo queráis llamar. Ahora vamos con el azul. Bueno, ya sabéis todas las que me seguís que me encanta poner este tipo de detallitos en los botes y en los trabajos como terminación. Por eso he pedido cintas. A ver, esta roja, también preciosa. La naranja, muy bonita. Son colores muy vivos. A mí me hubieran gustado colores más tipo vintage, que es más el estilo que yo trabajo. Pero bueno, son colores muy bonitos, muy alegres. Esta color verde pistacho también. Estas vienen un poco despeinadas las flores. Pero bueno, eso después le paso un poquito la plancha y no pasa nada. Y por último, estas en color plata. Bueno, blanco. Lo que pasa es que como tiene un poquito de brillo, de purpurina, parece plateado. Pero es blanco. Este es un set de tiras bordadas que trae cinco colores diferentes y una yarda de cada color. Una yarda de aproximadamente 82 centímetros. Y trae, viene así, tal cual como les estoy enseñando, metidos en una bolsita. Bueno, son cintas bordadas, tiras bordadas de flores y son de diferentes colores. La roja que os acabo de enseñar, esta que es de color amarillo. Esta la utilizaba mi tía abuela para ponérmela en los vestidos. Cuando era pequeña me hacía vestidos y este tipo de cintas me las ponía en los vestidos. Y quedaban preciosas. Esta que es en color salmón, clarito, rojo. Rojo, no, no es rojo, es coral. Salmón, coral, sí. Y esta pues roja también, sí, roja. Bueno, pues esto es lo que me han mandado los de Bibicraft. Durante esta semana pues iré utilizando estas cintas para que veáis. Bueno, ya sabéis que yo le suelo poner encaje y cinta y lazos a la mayoría de mis trabajos. Así que bueno, vais a ver próximamente cómo utilizo estos productos. Y nada más, esto ha sido un vídeo muy cortito. Espero que os haya gustado. Os dejo los enlaces y el código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más, ya me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.